Estoy nuevamente en Times Square por esta vez en el día. Nuevamente estamos en M&M's pero ahora sí a comprar. Aunque tú digas que eres la persona más madura del mundo y que ya no eres un niño, si tú visitas esta tienda va a salir el niño que tienes dentro. Estoy comiéndome un chocolate de M&M's. Me interrumpió el video. Comido chocolate vamos a visitar la tienda de Disney. Aquí solamente compré un Mickey Mouse, un regalo muy especial para alguien especial. Y desde las famosas escaleras rojas me despido de todos ustedes esperando que les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal y si les gustó dale like. Chau. Hola amigos ¿Cómo están? Les quiero dar la bienvenida al barrio chino de Nueva York. Este barrio es muy popular en Nueva York. Se lo conoce por su gran mercado de gastronomía y souvenirs de esta ciudad. Por lo general encuentras réplicas de todas las marcas. O como dirían en mi ciudad, todo cuete. Este barrio está ubicado cerca del World Trade Center de Nueva York, de Manhattan. y está densamente poblado por la comunidad china. En cada esquina, en cada cuadra, te puedes encontrar con grandes tiendas de recuerdos. La mayor parte del aumento de la población de este barrio se debe a la inmigración. Ya que a medida que las primeras generaciones de inmigrantes lograron el buen uso del inglés y obtuvieron una educación, se mudaron a los suburbios o a los otros municipios de este estado. Y cerca de Chinatown, a pocos metros, se encuentra Little Italy o la pequeña Italia. Al momento de que tú ingresas a Little Italy, te das cuenta por los colores de las edificaciones que tienen los colores de la bandera de Italia. Y por todo esto de la pandemia, todos los restaurantes han optado por poner las mesas y sillas en la parte de afuera para que la gente no pueda entrar a los locales y se aglomeren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!